hola hola familia keto como están espero se encuentren bien nos llegaron las fiestas navideñas y el día de hoy vamos a estar preparando el coquito puertorriqueño pero yo le estoy poniendo coquito santo puertorriqueño porque éste no lleva licor si ustedes le quieren poner ron es ya el gusto de cada quien en esta ocasión yo no le yo no le voy a poner porque nosotros no tomamos alcohol y les voy a hablar un poquito de los estos ingredientes este yo lo conseguí en la tienda de walmart no tiene azúcar y es muy amigable con con keto esta es la crema de coco como ven aquí dice no no azúcar pero hay otro que dice aquí orgánico nada más que yo no lo encontré este tiene un gramo de carbohidratos y acá tengo también la leche de coco igual dice que no tiene que no tiene azúcares y lo único que tiene es agua y el coco y estos están en la sección de las cosas de japonesas coreanas y toda en esto en esa sección si ustedes lo buscan en walmart ok entonces sean estos dos los que les quería hablar que no estos no contienen azúcar vamos a empezar a prepararlo también vamos a estar necesitando leche condensada esta leche condensada yo ya la tengo en el canal aquí en la cajita de información o aquí arriba en las etiquetas les voy a dejar el link para hacer la leche condensada vamos a necesitarle este un poquito de queso crema y vamos a empezar aquí en la licuadora voy a estar incorporando todos los ingredientes y como les digo siempre todas las cantidades en la cajita de información este poquito es muy bajo en carbohidratos toda la cantidad tiene siete gramos de carbohidratos voy a ponerle una taza de heavy cream para que esté bien cremosito una taza de leche condensada voy a ponerle dos onzas de queso crema media cucharada de jengibre en polvo si no lo tienes en polvo lo puedes poner fresco no hay ningún problema pones un poquito nada más media cucharada y esto le va a dar el sabor navideño una cucharada de nuez moscada y una cucharada de canela licuamos hasta tener todo perfectamente incorporado y si ven es súper fácil de hacer esto lo vamos a llevar al refrigerador un promedio de unas cuatro o seis horas para que esté súper frío porque este se consume frío y como les digo si gustan ponerle ustedes el ron no hay ningún problema así es que está listo para probarlo y así va a quedar nuestro coquito miren así es que si les gusta esta receta regalenme un like suscríbanse y los veo hasta la próxima bye espero disfruten sus fiestas miren 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 miren